¿Quién está contigo? ¡Ey, tú, mío, por favor, sobrino! ¡Ya lo encontré! Ahora vamos a ver. Uy, aquí Alesia estará metida en un doble lío. Yo no entiendo por qué la alojaste en tu casa. No la podía dejar a su suerte. No sabes lo que le hizo a tu hijo, ¿verdad? ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Alesia? ¡Ah, me viajó!